los juegos exces actuales son ciertamente algo especiales con la gran cantidad de juegos pedorros que tuvimos hace tiempo por culpa de la sobreexplotación de este género es gratificante la manera en la que han evolucionado siendo ahora juegos que genuinamente son disfrutables tenemos varios casos de esto como lo son sonic pc port uno de los causantes de revivir la popularidad de este personaje y aunque no sea un juego perfecto ni mucho menos logra dar esa sensación de inquietud que nunca logró el original también podemos ver a sonic editable rom que es conocido como uno de los mejores gracias a su ambientación y a lo impredecible que logra ser mientras lo jugamos y es que estos juegos le han dado el espacio a muchos creadores para que puedan dar a mostrar su propia visión del erizo maldito y de su juego pero hoy no venimos a hablar de los juegos exces en general el día de hoy les quiero hablar de un juego que realmente me sorprendió al verlo así que no hagamos esta intro más larga de lo que debe de ser primero que todo que es sonic.orips esta entidad es una creación del artista rabbit x al que ciertamente se le da bien el arte de terror realmente no se sabe cómo se creó a tal criatura pero lo que está claro es que se originó en una rom de los tres primeros juegos de sonic donde procedió a fusionarlos y a darle vida a cada uno de sus habitantes para que se volvieran sus juguetes personales además que aparentemente tiene atrapado a sonic dentro de él esto según lo que ha mostrado rabbit x a través de varios de sus dibujos tras comenzar el juego nos saltará la clásica intro del juego original de sonic sin embargo inmediatamente nos daremos cuenta de que algo no está bien tras esto nos encontraremos con un sonic de espaldas en una de las zonas especiales de sonic and nucleus 3 tras unos segundos se dará la vuelta y un mensaje de texto saldrá diciendo los archivos de sonic fueron eliminados o dañados cambio de archivos a archivos punto vips si quieres seguir jugando este rom haz clic en el botón aceptar tras este extraño inicio comenzaremos usando a tiles en la clásica green hill zone que extrañamente no tiene sonido no importa si nos golpean recogemos rings o si destruimos un robot no se reproducirá ningún sonido si ignoramos esto y seguimos avanzando nos encontraremos con sonic estará inmóvil mirando hacia el horizonte si nos damos cuenta la vegetación donde estará sonic está seca como si algo no estuviera bien con él ignorando todo esto nos acercaremos a sonic nos saltará un mensaje de texto con la criatura en el fondo diciéndonos hola viejo amigo ahora estaremos de vuelta en green hill zone pero estará toda deshabitada y con su vegetación seca si seguimos nuestro camino todo el nivel cambiará a uno mucho más tétrico y loco tras seguir con nuestro camino nos encontraremos con un muro de piedra que destruiremos y seguiremos con nuestro camino hasta que la haga acto de presencia nos encontraremos de nuevo en esa vieja isla en llamas pero ahora da la sensación de que estamos muy dentro de la isla también nos daremos cuenta de que nuestro compañero zorro ahora estará herido en uno de sus ojos seguramente por el altercado con la criatura a pesar de todo seguiremos avanzando tras superar una pequeña zona de plataforma él volverá a hacer acto de presencia ahora nos encontraremos con otro mensaje que dice así no sabes cuántas veces he repetido este momento estoy harto de que me manipulen pero no tengo movilidad y tú también sabes lo que viene y aún sigues jugando sabes que viene por mí y no soy lo suficientemente rápido para escapar de él cuando nos levantemos y sigamos avanzando él volverá a aparecer y tal como dijo el pequeño zorro no podremos escapar de él tras terminar el juego se cerrará al intentar abrirlo de nuevo otro mensaje saldrá diciendo el código del jugador mails tales está corrupto cambiando al segundo jugador presión aceptar para continuar con lo mostrado podemos sacar algunas explicaciones y conclusiones una de estas es el tema del bucle y lo extremadamente cruel que es esta criatura con sus juguetes ya que al darles la capacidad de sentir también les dio la capacidad de recordar cada uno de sus juegos con él siendo este el bucle un bucle en el que solo hay un ganador y las diferentes piñatas de tales que podemos encontrar en la parte final pueden ser tomadas como un recordatorio del sinfín de finales que ha tenido tales en este bucle también podemos ver la manera en la que esta entidad le gusta observar a sus presas ya que lo podemos ver hasta dos veces vigilándonos muy cautelosamente antes de seguir con el siguiente punto me gustaría aclarar que no hablaré de la sección de núcleos debido a la gran cantidad de cierto líquido rojo que posee que a youtube no le gusta que muestre si por si no lo sabían este proyecto fue cancelado a inicios de este año realmente rabid x nunca dijo por qué tomó esta decisión pero podemos teorizar que fue por problemas personales o simplemente perdió la pasión por el proyecto a pesar de todo rabid mencionó varias ideas que tenía pensado implementar en el juego si no se hubiera cancelado como zonas especiales donde la perspectiva cambiaría paralela y tendría modelos pre renderizados esto realmente hubiera sido algo muy innovador para estos juegos otra cosa que mencionó fue la participación de eggman y alien el juego con sus niveles además cada uno de los personajes tendría su remake de sus niveles clásicos con sus objetivos y todo también mencionó algunos detalles como que núcleos en su primer nivel tendría la posibilidad de tumbar los frutos de las palmeras para aplastarlos si caminaba sobre ellos y como último también mencionó la aparición de ami en un cartel en la sección de núcleos realmente me hubiera gustado ver este proyecto completado al 100% no me cabe duda de que hubiera sido un antes y después para toda esta comunidad pero aunque sea una pena si el creador decidió cancelarlo él tendrá seguramente sus razones realmente gracias miembros del canal por su apoyo no saben lo mucho que me ayudan recuerden seguir a rabbit x en su twitter lo estaré dejando en la descripción